Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Mi nombre es Mario Sánchez y estoy muy contento de poder compartir el día de hoy con ustedes algún mensaje que pueda llevar un poco de positivismo para todos nosotros acá en Guatemala y podamos así seguir avanzando bajo las circunstancias que nos están preocupando o agobiando pero que al mismo tiempo se pueden cuidar para crecer y seguir adelante con nuestra vida. Quiero agradecer a la organización Ascending Mind por esta oportunidad que nos está dando a muchos conferencistas que queremos compartir este espacio con ustedes y ser parte de esta comunidad guatemalteca que siempre ha sido muy fuerte y bendecida también por muchas razones. Así que creo que es un buen momento para que sigamos juntos saliendo adelante de estas dificultades que estamos confrontando. Para poder compartir un poco con ustedes las experiencias que me han hecho caminar en la vida voy a contarles brevemente algunas anécdotas de mi vida personal que me han acompañado desde ya hace varios años y que espero puedan ser para ustedes un punto de partida para seguir adelante, planear y encontrarle un sentido a cada una de sus vidas. Entonces voy a compartirles una pequeña presentación que va a resumir brevemente las ideas principales de lo que quiero compartir con ustedes durante estos minutos. Me voy a enfocar en tres puntos principalmente. Uno es la motivación. Dos, ser fuerte es dominarse a sí mismo. Y tres, un por qué y un cómo, una vida con sentido. Realmente los tres se enlazan, los tres tienen conexión entre ellos y estos tres elementos han sido clave en lo que yo personalmente he tratado de hacer a lo largo de 46 años de vida que tengo actualmente. Pero para que puedan entender lo que está detrás de cada una de estas frases y detrás de estas tres imágenes necesito contarles cómo empezó esta historia y me voy a ir hacia muchos años atrás, al año de 1990. En ese año, yo tenía 16 años y estaba en cuarto bachillerato, ya en camino a graduarme, ya no faltaba mucho realmente. Cuando uno de mis maestros, y fue precisamente mi maestro de matemática, que es una de las áreas que me apasionan, nos sugirió como estudiantes que viéramos una película, una película que tiene por nombre La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, se pueden imaginar a los 16 años que está pensando uno, todavía está uno tratando de tomar decisiones con relación a su futuro. Y entonces, bueno, fuimos un grupo de compañeros, vimos la película. A mí, en lo personal, sí me impactó mucho y sobre todo me gustó la parte filosófica detrás de esta misma. Y adopté una de las frases principales, que es carpe diem. Carpe diem es un término en latín que significa aprovecha el día. Y por alguna razón hizo clic en mi cabeza y esa frase de carpe diem la fui trabajando desde los 16 años hasta la fecha. Entonces, soy alguien que cree mucho en que lo que hacemos cada día va a tener su recompensa, si no el mismo día, la va a tener con el paso de los días o con los años. Por lo tanto, comencé a trabajar mucho en enfocarme en que todo lo que hacía tenía que tener un sentido. De lo contrario, sentía que solo estaba pasando los días o perdiendo el tiempo. Justamente en ese año 1990, algunas de las ideas que se tenían a mi mente eran, bueno, ¿qué voy a hacer cuando yo llegue a los 40 años? Si las noticias que escuchamos ahora en este momento nos están diciendo que, por ejemplo, en el área laboral las personas tienen que ser no mayores de 40 años. Entonces, yo trataba de proyectarme un poco al futuro y decir, bueno, ¿cómo va a ser dentro de los próximos 30 años? ¿Y qué debo hacer yo para estar preparado y enfrentar todos esos retos que la vida misma nos puede ir colocando? Bueno, entonces, por eso comencé a hacer ciertos planes de cómo quería manejar mi futuro y en algún momento pensé, necesito también hacer una empresa. Comencé y llegué a los 23 años de edad. En ese año fundé una pequeña empresa que se llama Massan Technology, que está relacionada con educación también porque es una de las áreas que me apasiona y trabajar con jóvenes y ayudarles también a que salgan adelante. Es una de las cosas que dan sentido a mi vida. Pero para lograr todo eso tuve que hacer algo antes, también a los 16 años. ¿Y qué fue? Esa fotografía que ustedes pueden ver en la presentación del volcán de agua, no la puse solo porque estamos viviendo una situación en Guatemala y el volcán es un símbolo representativo de nuestro país, sino porque yo estudiaba en una institución educativa en donde el volcán de agua siempre se veía y entonces miraba todos sus colores conforme iban cambiando las épocas del año, desde frío hasta calor y siempre tuve la inquietud de subir el volcán de agua y llegar al cráter. Tenía esa gran curiosidad. Bueno, tomé la decisión un día. A los 16 años me fui y subí al volcán de agua. Lo subí, llegué al cráter. ¿Cómo? No se los puedo explicar porque fue una experiencia emocionante, pero al mismo tiempo viví una sensación de frustración, una sensación que cuando ya iba llegando a cierta altura del volcán donde si ustedes logran ver con detalle la foto se mira un área algo gris, esa área algo gris es donde ya no crecen los árboles y es donde empieza el reto más fuerte cuando uno va subiendo este volcán porque se pone más empinado, uno ya lleva muchas horas caminando y ya las piernas están cansadas y uno empieza a sentir cierto agotamiento que uno empieza a cuestionarse porque tomé la decisión de subir este volcán y uno mira muy cerca al cráter y se ve ahí cerca. Sin embargo, esa pequeña distancia gris se convierte en dos horas de caminata cuando uno ya estuvo todo el día agotado y caminando para llegar a ese punto. Finalmente, era de armarse de fortaleza, armarnos de coraje, dejar atrás ese sentimiento de que no puedo seguir adelante porque ya no puedo llegar al cráter y ese cráter después se fue convirtiendo en cada una de las metas que yo me iba colocando como ser humano. Bueno, vencí el cansancio, vencí la frustración y al llegar al cráter era una sensación de satisfacción increíble porque entonces tuve la oportunidad de ver el amanecer, tuve la oportunidad de ver caer el sol y experimentar ese silencio absoluto desde la cima del cráter y cómo sentir que como seres humanos verdaderamente somos bien pequeños en comparación de lo grande que es el mundo. Ahí comenzó esa mi filosofía de trabajar duro frente a todas las situaciones que nos toca vivir en la vida porque son muchas. Mi vida ha estado acompañada de muchos éxitos pero también de muchas situaciones difíciles que no les puedo llamar fracasos porque al contrario fueron oportunidades para salir adelante y crecer. Luego me casé, tuve mi familia y ese se volvió otro de los objetivos principales por los cuales yo tenía que seguir luchando porque ya era también papá y tenía que pensar en el futuro de mis hijos. Para no hacerlo más largo, el tema de la motivación sí es clave. Creo que todos en algún momento vivimos alguna experiencia que nos hace crecer como seres humanos y nos hace poder caminar, soñar y llevar nuestros ideales al máximo. Pero en esta historia del volcán de agua también surge la historia de Sísifo. Sísifo era un personaje griego. Tenía unas características que por alguna razón lo andaban buscando por todos lados por las cosas que hacía sin pensar. Al final vienen y lo encierran y le dan un castigo que era tratar de subir una roca hasta la cima de una montaña pero ya cuando iba a llevar la roca a la cima de la montaña esa roca se cae. Y el castigo era entonces que tenía que volver a empezar a subir esa roca de la montaña. Entonces en algún momento de la historia de mi vida leí un libro que hablaba sobre Sísifo y decía, bueno, los Sísifos modernos que somos todas las personas que de repente emprendemos algo y lo dejamos a media y no lo logramos completar el proceso de ese ciclo. Entonces al final tenemos que estar luchando con esas fuerzas de inseguridad, de miedo, de temor al futuro y tantas cosas que nos acompañan que es lo que me lleva al siguiente punto de esta presentación. Ser fuerte es dominarse a sí mismo. Elegí esta imagen de los árboles que se ve que se están doblegando frente al viento porque muchas veces los retos que nosotros tenemos en la vida se convierten como ese viento tan fuerte que sentimos que nos dobla. Y en algunos casos puede ser que ese árbol se quiebre frente a ese viento. Sin embargo, cuando nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, cuando nosotros nos enfocamos en ir directamente hacia un punto no importando qué tan fuerte puede ser ese viento, entonces solamente nos vamos a estar moviendo con el viento, nos vamos a dejar llevar, pero vamos a regresar a nuestro estado natural porque somos fuertes, porque nuestras raíces están bien cimentadas, porque sabemos qué es lo que queremos hacer. Y entonces eso fue un poco de lo que pasó. Yo logré trabajar esa parte de fortalecer las raíces que me iban a llevar a alcanzar las metas personales y lograr todos mis objetivos en la vida. He logrado muchos, algunos no, porque eso es también parte de vivir y aprender de esos errores para no volverlos a cometer. Y hoy, durante esta experiencia que estamos viviendo de este encierro, de esta enfermedad que vino a caer de sorpresa en el mundo entero, sí, puede ser un momento muy difícil para muchos. A muchos nos aflige pensar en el día de mañana. Sin embargo, si aprendemos también a ser creativos, a buscar qué es lo bueno que puedo hacer durante esta etapa de encierro que estamos viviendo, si aprendemos a movernos con ese viento que podría ser la representación de esta pandemia y que nos está agitando fuertemente, pero no nos puede quebrar porque tenemos que ser más fuertes que eso. Y entonces, el tema de la fortaleza tiene que ver con el hecho de que yo puedo ser una persona muy fuerte tratando de ayudar a los demás. Pero, ¿será que soy fuerte yo conmigo en vencer mis miedos, en vencer mis temores, en vencer todas aquellas cosas que me dan miedo de dar un paso adelante? Entonces, ser fuerte se convierte en una razón principal de una lucha interna en la cual no puedo permitir que mi pensamiento me domine. Si tengo mis pensamientos dirigidos hacia algo positivo, excelente, pero cuando es al revés, cuando los pensamientos negativos nos empiezan a dominar, entonces nuestra fortaleza se viene abajo. Así que un reto personal debe ser trabajar, darse el tiempo para pensar y reflexionar, que es algo que no hacemos porque corremos mucho en el día a día, pero hay que sentarse, pero en serio, hay que sentarse y ponerse a pensar cómo está mi vida el día de hoy y qué puedo hacer para mejorarla en los próximos meses, en los próximos días, en los próximos años. Y entonces, como estoy hablando de los próximos años y los próximos días, me voy al último punto. Un por qué y un cómo. Una vida con sentido. Elegí esta imagen ya que la pelota roja resalta sobre todo al área verde que ustedes pueden ver. ¿Y por qué resalta esa pelota roja? Por su color, por su forma, porque no es parte de esa naturaleza. Y claro, esa pelota roja está representando lo que yo quiero lograr en mi vida. Esa pelota roja puede estar representando a mis hijos, puede estar representando a mis papás, puede estar representando mi trabajo, puede representar cómo me quiero ver cuando llegue a los 60 años de edad o a los 70 o a los 80. Si no tenemos un plan de vida, si no tenemos un por qué, entonces ese cómo no llega. Pero si el por qué existe, vamos a encontrar cómo llegar hasta esa pelota roja y agarrarla y jugar con ella y sentirnos felices como un niño cuando juega con una pelota. Entonces, empezar a construir un por qué requiere primero sentarse, pensar, reflexionar y tratar de encontrar una razón que tenga sentido. Y ese por qué no llega fácil porque va a estar también vinculado a no dejarse vencer por ese viento. Va a estar vinculado a tener que subir un volcán hipotéticamente hablando ¿ya? Y que cuando ya se quiere llegar a la cima no venga uno y tome la decisión de mejor me regreso. Entonces, ese por qué une todas estas ideas en una sola. Pero hay que trabajar las tres. Primero esa motivación, después trabajar la fortaleza personal, después enfocarse exactamente en qué es lo que quieren lograr, que no necesariamente es solo una pelota roja, pueden ser varias. Pero vamos tratando de llegar a alcanzar esa meta y eso nos mantiene vivos, nos mantiene con esperanza, nos mantiene con el gusto de lograr alcanzar nuestras metas personales de la manera mejor posible que se pueda. Entonces, el cómo es esa estrategia. Y ahora que estamos en esta nueva situación y en esta nueva experiencia de vida, el por qué no se debe perder. Si su por qué es llegar a ser feliz a los 60 años o su por qué es que quiere ver crecer a sus hijos o su por qué es quiero terminar mi carrera en la universidad porque eso me da esperanza, bueno, no tiene por qué cambiarlo. Hay que seguir. Nos tenemos que levantar todos los días con ánimo, con energía y gritar fuertemente al menos interiormente que hoy es un buen día para vivir. Siempre es un buen día. A mí particularmente siempre me ha, no sé, por alguna razón me fascina la matemática y el número 6 se me repite constantemente en muchas situaciones de mi vida. Me gradué de la promoción 42 del colegio donde yo estudié, donde 4 más 12 es 6. Tuve 6 cédulas de vecindad para aquellos que estén escuchando la cédula de vecindad de lo que actualmente es el DPI y tuve la camisola número 15 porque era seleccionado de baloncesto y entonces 5 más 1 es 6. Y hoy cuando me invitan a esta conferencia me doy cuenta que es 15 de mayo donde 5 más 1 es 6. Bueno, digo yo, hay algo ahí curioso que todavía no he descubierto pero siempre el número 6 me ha acompañado en mi caso como un número que me hace recordar que hay cosas buenas en la vida, que hay cosas que podemos seguir avanzando porque el número 6 en matemática se refiere a un número perfecto. Y entonces la vida puede ser así. No perfecta me refiero a que no hay errores. Claro que hay errores pero eso la hace perfecta. Solo porque mi tiempo de repente puede ser muy limitado pero hay tantas historias bonitas con relación a la perfección y cómo nos pueden truncar el camino cuando queremos que todo sea perfecto. Y no, o sea, el sabor de la vida está también en cometer esos errores, en resbalarse pero la clave en levantarse y seguir adelante. Así que yo los quiero invitar a que sean fuertes. Los quiero invitar a que trabajen su motivación personal a partir de la reflexión. A que tengan un porqué para que puedan encontrar el cómo. Y todo eso al final junto va a formar una vida con sentido. Todos estamos en esto, todos vamos a salir. Yo soy educador de corazón, me encanta la matemática, me apasiona porque también es un elemento que uso para enseñar. Pero creo mucho en que como seres humanos podemos ser más fuertes que cualquier viento que nos quiera dominar. Así que espero que este pequeño mensaje les permita a ustedes seguir adelante, les inyecte un poquito de energía en este día viernes porque van a estar acompañados por otros conferencistas a lo largo de todo el día y ojalá se puedan quedar con nosotros viéndolos y creyendo en que podemos ser mejores seres humanos a partir de trabajar nuestra capacidad que tenemos como seres individuales que pueden hacer un cambio positivo para Guatemala y un cambio positivo para todo el mundo. Muchas gracias.